281 millones de personas para el 2020 que ya no viven en su país. En Siria, más del 40.71% de su población total vive en otros países. Palestina, 4.022.791 emigrantes, lo que supone el 78.86% de la población total. 6.139.144 personas viven hoy en día fuera de Ucrania. Es muy difícil para alguien entrar en un país, es muy difícil que te acojan, es muy difícil que te hagan sentir que eres parte de un lugar. A ti específicamente, Ale, ¿cómo te recibió España? En términos generales. Primero, tú no puedes juzgar a un país entero, porque en un país hay de todo. Los españoles han acogido muy bien a los venezolanos, siento que nos tienen mucho cariño. Sí, nos tienen. Hola, queridísimos self-mappers, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar aquí una semana más con nosotras. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que se siente desplazarte de tu país. De hecho, han habido 33 años de desplazamiento. Desde 1990, más de 128 millones de personas se han mudado de su país. Y para el 2020, 281 millones de personas estaban viviendo en un país distinto al suyo. ¡Guau! ¡Qué número tan grande! Y hoy para hablar sobre este tema, tenemos con nosotras a Alejandra, diseñadora gráfica, chef ejecutivo y creadora de contenido. Además, una persona que en sus redes habla muchísimo del duelo migratorio, con lo cual estamos muy contentas de poder hablar este tema contigo. Ale, bienvenida a Self-Mappers. Gracias, Marian. Y gracias, Vicky, por tenerme aquí. Estoy... La palabra no es emocionada, pero como que me parece un tema muy bonito, me parece un tema muy actual, que es algo que me he dado cuenta en mis redes cuando toco el tema, que es una venita que a veces los venezolanos pecamos de pensar de que es algo muy nuestro. Y resulta que es algo que nos ha tocado muy recentemente a nosotros, pero es algo bastante universal y tiene sus cositas que vamos a discutir hoy, ¿no? Y sus subibajos a lo largo de la historia, que eso es lo que vamos a hablar hoy, que es muy importante tener en cuenta la perspectiva. Porque a veces uno se enfoca en el momento histórico que le tocó a uno sin hacer el zoom out, ¿no? Y ver la realidad más grande. Ponerlo en perspectiva, eso está bonito. Totalmente. Y de hecho, una de las cosas que a nosotras nos encantan, yo te sigo desde hace mucho tiempo, además a ti te conocía por una amiga que tenemos en común, y una de las cosas que yo, Mariana y yo siempre comentábamos, era el mensaje social que tú compartes en tus redes, que te tocas mucho el tema del duelo migratorio, pero también tocas otros temas como el feminismo, como la inclusión social, son cosas que creo que es muy importante. No le digas eso a la gente que se van a dar cuenta. Nos gusta mucho, además, cómo combinas el tema de cocinar las recetas y con ese voiceover, esa narrativa, ese storytelling que tienes, que además es muy, muy bonito, muy, creo que es muy empoderante, sobre todo para las personas que te escuchan, los que estamos fuera, que nos sentimos tristes, que tenemos esa nostalgia, escucharte a ti. Es como escuchar, es como cuando te tomas un vaso de agua muy fría durante el verano, cuando te estás muriendo del calor y dices, es refrescante escuchar lo que tú haces. Estás tocando un temita que me da mucha risa, porque acabo de recibir este mensaje por Instagram, que me dio mucha risa y me parece súper, o sea, es que les va a dar mucha risa porque es que da justo en el tema que estamos tocando hoy. Me dice, Ale, soñé contigo, fue muy loco, soñé que fui a Madrid a postear unos documentos y tú trabajabas en el consulado. Entonces me faltaban unos papeles, pero tú me decías, tranqui, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y yo en el sueño estaba súper feliz y pensaba, qué guay que te habían contratado porque tratabas bien a todos. Sí, cuando yo leí eso, yo en verdad casi me puse a ayudar porque, o sea, literal es como que subconscientemente, de alguna manera la gente me está viendo como que esa ayuda de que emigrar, o sea, uno puede salir del otro lado y puedes enseñar como ese lado positivo. Hubo un video que yo hice que era una carta que yo contaba como que lo que yo viví, o sea, como que era una carta de yo empezando aquí en Madrid y en la carta digo que no me puedo comer un helado, que acabo de adquirir un libro gratis y que después me voy a ir de shopping para ver por fuera porque no tengo. Y, o sea, estoy leyendo esa carta llorando cinco años después cuando ya estoy alcanzando mis sueños, cuando ya tengo esto, esto, lo otro y siento que es como que quizás sí, como que transmite a veces sin querer esa idea, esa esperanza de que mira, puedes emigrar y todo va a estar bien igual y puedes conseguir tu felicidad igual. Qué lindo eso. De hecho, creo que ese es uno de los videos, yo me acuerdo de ese video, sí, y me hizo llorar porque me hizo pensar mucho en los primeros años, que son muy duros, en los que no te encuentras, no tienes dinero, pasas trabajo. Ay, yo tuviera que repetir esos primeros años. El final no lo hace, pero si tuviera que repetirlo, wow. Sí, 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 sí. Está fuerte. Y de hecho, en esos primeros años, y esto es algo que hablaremos más adelante en el episodio, pero en esos primeros años, para mí, fue muy de cerrarme. ¿Por qué? Porque hablar de esos sentimientos es hacerles frente, ¿sabes? Y darte cuenta de lo abrumadores que son. Entonces, yo particularmente caí mucho en la actitud de no lo veo, no existe, no hablo sobre eso, no existe. Y tu contenido, en particular, a mí me ha ayudado porque es una forma de canalizar cosas que yo siento, cosas que yo pienso, pero que yo no me he atrevido a poner en mis palabras. Y cuando las escucho en las tuyas, me pueden hacer un espejo de lo que yo siento y lloro en tranquilidad en mi casa viendo tus reels. ¿No? Pero, y estoy segura de que hay gente que también tu contenido le ha ayudado a hacer eso. Pasa un montón y las personas me dicen eso un montón, que como que mis viejos le ponen palabras, o sea, como que sentimientos que ellos como que todavía eso no, no asimilo a lo que sea. Pero a mí eso me ha agarrado por sorpresa porque en mi mente yo estoy poniendo estos escritos súper personales y esto solo lo siento yo porque yo siento así. Y luego das cuenta que los sentimientos son súper universales y lo que estoy sintiendo yo, lo estás sintiendo tú y lo estás sintiendo tú. Y ha sido de cierta forma sanadora porque igual como quizás algunas personas me dicen eso, que mis palabras sanan, yo también estoy sanando con sus mensajes de vuelta y la manera como la gente reacciona y todo eso. Entonces es bonito. Es impresionante porque creo que la gente puede vivir el duelo migratorio en conjunto. La gente, o sea, al final tú ves, tú pones ese video en YouTube, en Instagram, TikTok, alguien lo ve y dice, me siento identificada con ella, pero como venezolano también hay un sirio y como sirio también hay un ucraniano que se siente igual identificado. Quizás no entiende tus videos porque están en español, pero puede entender el mismo concepto. Me lo escribían un montón, cubanos, puertorriqueños, argentinos, Ale, me identifico un montón con tus videos, sabes, brasileño, me siento, sabes, como que exactamente han agarrado videos míos como el de soy venezolana que hablo de sin importar dónde estés, yo soy venezolana y lo han cambiado con palabras de soy brasileña, soy colombiana, sabes, o sea, como que directamente las mismas palabras y tú dices, miércoles, o sea, de pana, esto es un sentimiento universal. Sí, qué lindo. Y así como nosotras hemos vivido el duelo migratorio contigo y la gente que lo ha visto lo ha vivido contigo, ¿cómo has vivido tú ese duelo migratorio, Ale? Bueno, yo creo que todo, no sé, creo que está lo que dicen de las etapas del duelo, ¿no? Tú tienes momentos de rabia, tienes momentos de negación, tienes momentos de, a mí, yo creo que más que nada me agarró un poco desprevenida porque yo ya había vivido fuera de Venezuela, o sea, yo viví en París, yo viví en Irlanda, yo viví en Miami, pero la verdad que todas esas veces era estudiando y era con el apoyo de mis padres, ¿no? Diste muchas vueltas, ¿no? Di muchas vueltas, pero a la hora de tener como que, y siempre era primero ese apoyo económico que obviamente hay un montón, sabes, pero también Venezuela y todos mis amigos seguían ahí, mi familia seguía ahí. Cuando yo me vengo aquí a España era totalmente diferente, yo tenía, a mí ya solo me quedan dos amigas en Venezuela, mis dos mejores amigas y, sabes, como que las dos me agarran y que, mira, la tenemos que hablar contigo, yo me voy a Australia, yo me voy a Nueva York y yo y que, ¿qué? Nos vamos en un mes. Y yo y que, wow, bueno, entonces yo dije, bueno, pues yo me voy también, porque de por sí ya, yo ya había vuelto a Venezuela, entonces yo, y yo no había vuelto, o sea, se murió mi abuela. Entonces, la cosa que era como que un ratico se fue convirtiendo en dos meses, tres meses, cuatro meses, un año, dos años, tres años, y en eso yo como que, no, mira, ya va, o sea, como que, ok. Y dije, pues nada, me voy. Mis padres no querían para nada que me vaya. ¿En serio? Sí, más allá de no querer, ellos no podían estar financiando a su hija viviendo, entonces, yo fue como que, o sea, el poquito dinero que tenía ahorrado, me compré un pasaje y me llevé 200 dólares en la cartera y un sofá en casa de mi tía Rayo. O sea, y eso, o sea, y tal cual, ojo, también vale acotar que yo tenía papeles españoles, que eso es una ayuda, o sea, enorme. Yo tenía inglés, creo que eso es algo muy típico cuando llegas a España que empiezas dando clases de inglés, o bueno, conozco muchas personas que les amo a ustedes también. Nosotros nos conocimos dando clases de inglés, como teachers. Yo siento que esa es la entrada, ¿sabes? Siempre digo que un idioma es una carrera, entonces, sabes, yo vine con ese inglés, vine también con una carrera de cocina, que luego también, obviamente, fue algo que me ayudó un montón. Entonces, tenía como que algunas herramientas, algunos privilegios a la hora de llegar, pero también sí, fue un momento como de negación de que, sí, llegué, y bueno, Venezuela sigue allá, pero ya no tengo amigos. Mi familia también inmediatamente se empezó, entonces ya tampoco tengo familia, o sea, tengo, pero no, no, no. O sea, como que siento que parte de ese vuelo es tú sentir que ya ese sitio ya no existe. Que también es un poco injusto, porque aunque te quedes en el mismo país, también la gente, ¿sabes? A veces se muda, o sea, como que el cambio es parte de la vida. Lo que pasa es que siento que quizás el emigrar te lo hace como más pungutum. Claro, sí. Y es un duelo muy particular porque hay como dos tipos de pérdidas. Tú puedes perder algo de forma tangible, por ejemplo, el mejor ejemplo de eso es la muerte, ¿no? No, fulanito se murió. Pérdida tangible, ya no lo vas a poder ver más, por lo menos en este mundo físico. No, si ves tu fantasma, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero luego también hay pérdidas abstractas, simbólicas, como por ejemplo puede ser la pérdida del estatus. ¿Sabes? Bajar o subir de un estatus económico. A vida. O social también. O por ejemplo perder a una pareja, romper con una pareja. Esa persona está viva, ¿no? O sea, es una muerte simbólica de la relación, pero esa persona está viva. Pero el duelo migratorio combina los dos tipos de pérdida. Porque perdimos a Venezuela, estamos en España grabando este video, ¿no? No estamos allí. Pero al mismo tiempo, si volviésemos, no es la misma Venezuela. Entonces también es una muerte simbólica, ¿no? O sea, es una pérdida simbólica y tangible a la vez. Es un duelo muy extraño. Y yo no sé, en ese sentido, es justo lo que venías describiendo. ¿Tú has vuelto a Venezuela? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Sí, la verdad que sí he vuelto. Entonces yo volví a Venezuela dos viajes y fueron dos viajes muy diferentes. La primera vez que volví fueron a los cinco años de haberme ido. Fue la muerte de mi padre. Llegué cuando le quedaban horas de vida. Y fue como, o sea, sabes, estás en el aeropuerto llorando. Llegas a Venezuela y es como, sabes, directo al hospital. Luego, sabes, siguió un funeral, ¿sabes? Y entonces es como, yo veía Venezuela súper gris. Aparte era todavía, bueno, no es que estoy diciendo que ahorita a Venezuela tengo un mucho mejor momento. O sea, todas sabemos que la situación es complicada. Pero yo vi a una Venezuela gris, una Venezuela triste. Pero bueno, también depende mucho, ¿no? Sabes, de tu estado emocional. Yo tenía también como un poco de culpa encima de que qué fuerte que yo pasé cinco años sin ver a mi papá, ¿sabes? Como que qué tonta que esperé. A pesar de que es súper injusto porque yo estaba en modo supervivencia 100%. Pero eso, fue un viaje gris y triste. Y estaba en Venezuela, pero al mismo tiempo me quería ir. O sea, estaba ahí y quería que pase rápido el velorio, quería que pase todo eso y tal. Me quería ir. Al mismo tiempo fue reconfortante volver a mi casa y los olores y mi cuarto y mis libros viejos. Y bueno, fue un viaje de sentimientos encontrados, pero gris. Luego tuve la oportunidad de volver el año pasado a una circunstancia totalmente diferente. Fue una boda. No había pensado que fue un funeral. Y luego una boda. Fue a la boda de una de mis mejores amigas. Me llevé a una amiga madrileña. Entonces, no solamente estoy volviendo a mi país, pero le estoy enseñando con mucho orgullo mi país a una amiga. ¡Qué lindo! Se me paran los pelos cuando dices eso. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. La verdad que no había pensado como en esa comparación de los dos viajes, pero sí. Y entonces, hubo un par de sorpresas como que bonitas. Tuvimos la oportunidad de ir a Morrocoy. Y no sé por qué había una parte de mí que yo pensaba que Morrocoy se lo había tragado la tierra. O sea, yo sé que no, pero es como que uno no se ve los videos de la gente con estos yates ahí. Y tú dices, no, todos sabemos el desastre. Los derrames de petróleo que han habido en ese parque. Los derrames de petróleo. Y bueno, el gobierno en general, que sabemos que es complicado. Y yo juraba que eso, que Morrocoy haya desaparecido. Y fue tan bonito llegar y ver, o sea, no solamente, no es que no nadie se precibió. Honestamente, yo lo vi más bonito que nunca. O sea... Ay, no me digas eso que me da nostalgia. Sí, a mí también. Chama, está bellísimo. También yo pienso que eso es algo que pasa, que lo vivimos quizás en el COVID, que en el momento en que la gente se des... O sea, cuando hay menos, claro, la situación del país económicamente está mal, menos personas van a ir a la playa, pero entonces la naturaleza triunfa otra vez, ¿sabes? Entonces ves a un Morrocoy muy salvaje, muy bonito. Siendo que cuando uno habla de Venezuela, como que tienes que tomarte todo como con lo bueno con lo malo, ¿no? O sea, es difícil decir, ah, todo está perfecto, porque entonces van a salir personas de, no, pero tal, tal, tal. Y luego no puedes decir, no, todo está muy mal, porque luego, no, pero todo... Exacto. Entonces, por favor, vamos a hacer una restauración. Tómense esto con un granito de sal, viendo los dos lados, pero sí. Pero fue muy bonito volver y ver cómo Morrocoy sigue ahí. Qué lindo. Y sigue hermoso. Qué lindo, Ale. Me encanta escuchar eso, porque además me gusta que lo pongas así, de esa manera de reconoces las cosas que están bien y las cosas que están mal, porque es lo que tú dices, hay gente que te va a caer encima si dices que está perfecta, que evidentemente no, porque además ningún país en el planeta Tierra, incluso los que uno diría, este país es perfecto, ninguno es perfecto. Pero, también resaltar que, bueno, que dentro de ese contraste de cuando tú te viniste ahora, está mejor, o sea, quizás hay ciertas cosas que han cambiado y es lo que decía Mariana antes, la Venezuela que tú dejaste hace años no es la misma la que es hoy en día. Y eso pasa con todo, porque como tú también lo dijiste, todo cambia. Y yo también quería aprovechar esto porque, de hecho, lo mencionaste al principio, este tema de movernos, de desplazarnos lleva, o sea, lleva desde la historia de la humanidad. De hecho, o sea, la sociedad se ha estado desplazando por siglos y siglos y siglos y no siempre ha estado relacionado directamente con una causa política o una causa, más que nada siempre es social. La gente siempre busca mejorar sus condiciones de vida y eso puede estar motivado, bueno, incluso por el cambio de clima, que no quieras vivir en un país frío y te quieras venir al Caribe para vivir una vida más conectada con ese calorcito, ¿no? Entonces, pero quería hablar un poco, Ale, aprovechando también este contexto social en el que estamos ahorita, 2023, noviembre, están pasando muchas cosas en el mundo, tenemos más de un año presenciando la guerra de Ucrania, tenemos ahora activa la guerra de Israel y Palestina y yo quería hablar un poco de datos directamente porque primero empezamos este episodio hablando de un dato que es súper, o sea, que a mí me impactó cuando lo vi, 281 millones de personas para el 2020 que ya no viven en su país. Por ejemplo, en el siglo XX eran nuestros abuelos los que se venían de Europa a Venezuela. De hecho, una cifra muy interesante que vi aquí en la página del gobierno de España es que para el siglo XX más de 207 mil españoles estaban registrados en el Consulado Español en Venezuela. Un número bastante grande, realmente. 207 mil españoles. Sí, sí. Que no se os olvide, españoles, para recibir bien a los venezolanos. Exacto. Que nosotros los recibimos a ustedes con mucho cariño. Claro, y de hecho los españoles nos han recibido con demasiado cariño. Si hay algo que tenemos que hacer los venezolanos y la gente, y los latinos, porque son muy, muy abiertos con los latinos, es ser agradecidos con los españoles, porque nos han recibido, nos han abierto las puertas y ya quiero que tú también, Ale, nos cuentes cómo ha sido esa experiencia de estar en España. Pero para dar ciertos números y ya venirnos, no solo del pasado, al presente, para que se hagan una idea. En Siria, que es un país que lastimosamente lleva años en guerra, más del 40.71% de su población total vive en otros países. Y no solamente vive en otros países, viven en condiciones en las que incluso hay países en donde no los han acogido en su totalidad, no tienen las mismas condiciones que, por ejemplo, tenemos hoy en día nosotros, que, bueno, estamos de una u otra manera cumpliendo nuestros sueños. Pero esa gente no tiene ni ese tipo de recursos de entrar en una, de tener una entrada, incluso a la sociedad, porque también la diferencia cultural es bastante grande y ha sido difícil para los países que han acogido a esas poblaciones incluso adaptarse. Otros datos que también me parecieron interesantes, por ejemplo, Palestina. Según la ONU, publicado este dato, esto lo publicaron en el 2020, 4.022.791 emigrantes, lo que supone el 78.86% de la población total. Wow, o sea, más del 50% de la población está fuera del país. Y en esas condiciones. Sí. Y en esas condiciones en las que tú dices, mira, gente que está en tiendas de refugiados muchas veces, intentando entrar a otros países, ni siquiera... Con la barrera del idioma. Con la barrera del idioma, la barrera cultural, la barrera de religiones, la barrera... Hay tantas barreras que para ellos adaptarse es muy difícil. Otros datos, por ejemplo, para irnos también a la situación de Ucrania. 6.139.144 personas viven hoy en día fuera de Ucrania. Esto es algo que ya venía pasando progresivamente. Había muchos ucranianos que se mudaron a Rusia en el pasado, otros que se fueron a otras partes de Europa para buscar oportunidades laborales, etc. Pero bueno, esto ha incrementado evidentemente con la guerra. Y por último, evidentemente, como estábamos hablando antes, las migraciones, o sea, los movimientos, los desplazamientos, es algo que lleva pasando mucho tiempo. Tenemos ya desplazamientos más a escala que no necesariamente están relacionados con una guerra, sino más con la situación dentro del país social, política. Por ejemplo, los indios es el país con mayor emigrantes del mundo, India. Tenemos México, que es el segundo lugar. Tenemos Siria. Es interesante, ¿no? Porque en México yo no lo sabía. Cuando leí la información dije, interesante. Evidentemente estamos hablando de que es muy difícil para alguien entrar en un país. Es muy difícil que te acojan. Es muy difícil que te hagan sentir que eres parte de un lugar. A ti específicamente, Ale, ¿cómo te recibió España? ¿Cómo te acogió? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, es interesante, ¿no? Porque yo, mi abuelo era sevillano y, por ejemplo, una tía se casó con un sevillano también y siempre como que mi familia nos hemos creído un poco españoles, ¿no? Y entonces siempre eso, en Venezuela cuando teníamos reuniones escuchábamos mucho flamenquito, mucha música española, mi tía preparaba croquetas y gazpacho, entonces yo siempre me sentía un poco española. Y cuando llegué a España, pues... Bueno, eres española, de hecho. Bueno, soy española y así lo dice mi pasaporte. Exacto, claro, claro. No te dejes de engañar por mi acento. Exacto. Pero siempre, ¿sabes? Como que lo sentía como que... De cierta forma me sentía como una parte cultural, ¿verdad? O sea, como que culturalmente yo soy un poco española. Cuando llegas al país, obviamente va a haber un shock porque es como que, mira, ¿sabes? Un país es un mundo, ¿sabes? Y me sorprendió, por ejemplo, al principio, yo decía, bueno, aquí la gente no me entiende. Yo hablo muy rápido, ¿sabes? Y yo decía... Y yo le decía a mi mamá, mamá, la gente no me entiende. O sea, hablo y no me entiende. Estamos hablando español, pero no me están entendiendo. Entonces está como que ese pequeño shock. Luego está el cambio de clima, ¿sabes? Entonces como que lidiar con ahora el invierno y todo ese rollo. Entonces sí hubo como algo de shock, pero también lo que estás diciendo tú, o sea, yo en particular, y entiendo que cada caso es diferente, en términos generales, porque uno no puede, o sea, primero tú no puedes juzgar a un país entero, porque en un país hay de todo. Pero yo siento que en términos generales, los españoles han acogido muy bien a los venezolanos. Siento que nos tienen mucho cariño. Sí, nos tienen. Y es muy bonito también, yo llegué aquí hace ocho años, ver como cada vez hay más areperas, de repente venden pequeños aquí en el cine, ¿sabes? Es muy bonito como... Ver ese mix de culturas, ¿verdad? Sí. Esa arepera que está en la Gran Vía. Ajá. Es que el hecho de que esté en Gran Vía es tan significativo para mí. Yo cada vez que la veo digo... Sí, soy venezolana. Sí, soy. Y acabo de comer en esa arepera y al lado una mesa de una pareja española y aparte los dos tipo, ay, llegué a Madrid y teníamos que venir para... O sea, ellos estaban súper emocionados y era como que paz, o sea, punto de llegada a Madrid, ellos iban a la arepera. Qué bonito. Y yo estaba así, o sea, tipo así como, wow. Qué bonito. Sí, nos tienen mucho cariño, de verdad. Eso es un lado positivo que yo pienso. O sea, primero me parece que la inmigración es como parte de ser humano. O sea, es como que parte de nosotros. Y luego me parece, para el área gastronómica, obviamente, me parece que justamente con las inmigraciones es como que cuando ocurren las cosas más bonitas gastronómicamente. Entonces... Ocurren las fusiones. Ocurren esas fusiones hermosas y... Increíbles. Y como, no sé, evoluciona la gastronomía. De hecho, estaba hablando con un amigo que es un experto en todo el tema de arepas, todo este rollo. Y él me comentaba como que, cóyale, es que es muy interesante porque cuando se hace la harina de maíz precocida, todo ese rollo, ¿verdad? Empiezan los restaurantes. O sea, también había mucha inmigración española y portuguesa. Y ellos fueron los que como que crearon esta nueva movida en Venezuela de la restauración. Entonces eran todos estos nuevos restaurantes que ahora hay en Caracas y en el resto del país. Y era como toda esta cuestión nueva. Y de verdad que revolucionaron estos españoles y portugueses el mundo de la hostelería en Venezuela. ¿Y qué pasa cuando llegamos los venezolanos de vuelta aquí a España? Es un proceso similar, ¿no? Hemos empezado a abrir un poco de restaurantes. Hemos cambiado también. O sea, dime tú, Goico, con las hamburguesas. O sea, ellos comenzaron este boom de hamburguesas en España. Total. Tenemos un nuevo tipo de sushi que hemos traído los venezolanos a España. Sushi caribeño. Sí. Y ahorita Madrid es la ciudad con más areperas del mundo. ¿Qué? Sí. Entonces, imagínate tú. Se me paran los pelos decir eso. Te juro. Sabes, qué fuerte como nuestros abuelos cambiaron la movida de restaurantes en Venezuela y luego nosotros de vuelta, pum, la volvemos a cambiar. Entonces, siento que obviamente la inmigración es muy triste, pero yo tengo la mala costumbre de buscarle el lado positivo a todo y podemos ver como por el otro lado han pasado cosas muy bonitas y pasan cosas muy bonitas a raíz de eso también. Y yo creo que si abrimos un poco como el scope, la perspectiva, más allá de los venezolanos, los latinos hemos traído muchas cosas a España. Por ejemplo, el reggaetón. Nada lo habíamos internacionalizado tanto como el reggaetón. Ningún otro género musical. O sea, ahorita mismo hay alguien en Tokio bailando una canción de J Balvin, ¿sabes? Que no tiene ni idea de qué está diciendo la letra, pero lo está bailando. Y pues aquí, o sea, casi todas las discotecas hay reggaetón. Yo creo que hay que escuchar más reggaetón que en Venezuela. Yo también. Sí, sí, total. Total. Lo aman. Es impresionante. Pero es muy interesante porque además eso que tú dices de las fusiones gastronómicas, incluso escuchar como alguien, o sea, alguien que en el pasado, hace 10 años, no tenían ni idea de lo que era una arepa, pues ni idea, hoy en día te propongan ellos, mira, vamos a comer comida venezolana, es que, o sea, me encanta, me encanta. Y es muy bonito porque de hecho es algo, es lo que la historia se repite, es algo que va, o sea, ahora somos nosotros, pero quizás en 100 años serán nuestros bisnietos construyendo cosas también, quizás de aquí, de españoles, yendo a Venezuela a construir cosas. O sea, no lo sabemos. Es algo que no lo sabemos y la historia es cíclica. La súper cíclica. Por eso creo que también esa frase de hoy estás bien aquí, mañana no lo sabes, es importante. Primero, para que valores que hoy estás bien aquí. Y segundo, para que nunca, o sea, no sé si ustedes comparten el mismo sentimiento, chicas, pero para mí mis experiencias de emigrar y de probar diferentes ciudades, me genera como una dificultad de echar raíces. Porque digo, yo he hecho raíces aquí y si mañana no estoy bien y si mañana me toca volver a mudarme, porque es que lo he visto, lo tengo muy de cerca. ¿Tienes ese miedo? ¿Que sientes que no terminas como de amoldarte? Tengo muchísimo miedo de eso. De hecho, mis metas a corto plazo es yo quiero ser nómada digital, yo no quiero estar en ningún lado. Porque la idea de echar raíces, de yo qué sé, comprarte un piso, o sea, echar raíces de verdad, me da como un rechazo por eso, porque hoy estamos bien, aquí en Madrid estamos genial en el 2023, pero hoy en el 2033. Me parece interesante como que las cositas que, o sea, como nos afectan psicológicamente, o sea, esta cuestión de inmigrano les ha pasado a veces cuando conoces a un venezolano y es como un odio rotundo a Venezuela y es como que, ok, tú todavía estás pasando por la parte de la rabia, hablamos, hablamos, o sea, y es como... Hablamos en dos años. Hablamos más adelante cuando como que superes, sabes, como que estás rabia, porque sí, es complejo. Luego tienes tú, por ejemplo, que habrás como que este miedo de agarrar raíces, pero es que es la vida, men, o sea, sabes... Pero es como, bueno, pero en algún momento vas a tener que echar raíces, ¿no? O sea... ¿Cuáles han sido tus secuelas? Guau, yo creo que las mías, yo no pasé nunca por la fase de rabia. Nunca le tuve rabia, pero sí tuve una época de mucha nostalgia, en la que literalmente estaba yo en mi casa sola escuchando gaitas en diciembre y recordándome de estar con mi familia y pensando que nunca va a pasar eso. Nunca, probablemente no vuelva a suceder, porque, sabes, ahorita mi familia está tan regada por todo el mundo que pensar en esa idea de volver a estar en Venezuela escuchando gaitas, comiendo yacas, no sé qué tan factible es. Pasé por muchos momentos en los que quizás me sentía muy perdida, como no me encontraba a mí misma. No sabía si España era el sitio. Ahora sí lo siento, y de hecho, yo amo España, estoy feliz de estar aquí, pero fue un momento en el que creo que sobre todo en mis años de carrera, en donde me sentía perdida, en donde estaba como, bueno, quizás estoy aquí, estudio, y luego me muevo a otro país. Sí sentí mucha inseguridad y creo que incluso eso me afectó hasta mi propia autoestima. Es muy loco, porque me descuide en todos los aspectos, me descuide, y estábamos hablando de eso hace rato, antes de que empezáramos a grabar, tú y yo estábamos hablando de cómo pierdes tu rutina, cómo dejas de comer sano, cómo dejas de hacer ejercicio. Para empezar, no tenía ni dinero para hacer todas esas cosas, ¿sabes? Era como, no tenía tiempo, era como que tenía que ir a la universidad, tenía que ir a trabajar, y es como, bueno, hay que chambear para salir adelante. Modo sobrevivencia, y está bien, o sea, es válido, y ojalá más personas si eran como que se permitan vivir ese momento, ¿sabes? Y de verdad, sabes, como que poner los pies en la tierra, porque de verdad que uno eliminar, yo siento que es como que una fuerza te levanta y de repente, pum, te ponen este laberinto. Total, total, y te sientes perdida, estás en un laberinto, estás perdido, estás viendo el sitio y qué, bueno, ¿hacia dónde voy ahora? Creo que es muy bonito, porque es muy loco, esto le pasa a todo el mundo, y te está pasando a ti, nos está pasando a nosotras, es como que hay un momento en el que todo hace clic, las cosas empiezan a fluir, pero pasan años, pasan años, pasan años de chamba, años en los que tú dices, no sé si lo estoy haciendo bien. Para mí una de las consecuencias así más grandes en la inmigración, o sea, siento que una de las cositas así que a mí como que me costó un montón, que bueno, sí, todo lo que, yo sí pasé por una etapa de odio Venezuela, ¿sabes? Más, nunca me regreso, según de esas, ¿sabes? Pero también yo pienso que eso ocurre muy al principio y siento que es una manera de, ¿sabes? Estoy pasando por muchas cosas aquí, pero lo de allá es peor, entonces, aferrate a esa idea de que lo de allá es peor para que ni de broma vayas a reculear. Creo que es como cuando terminas con un exnovio que dices, ese tipo es un tonto, o sea, me hizo, es lo peor que me ha pasado. Y es como, bueno, tienes tu rabia, en verdad no era, o sea, quizás era una mierda, pero tú mismo te pones, o sea, te pones eso para quizás superar el duelo más rápido también. Sí, sí, sin duda son como... Son mecanismos de defensa. A mí una de las cosas que, claro, esto me di cuenta después, yo toda la vida, yo soy una persona muy soñadora y soy una persona muy como de proyectos. Se te nota a leguas, o sea, yo te veo caminando y veo los sueños ahí. Me encanta, me encanta. Y entonces yo toda la vida siempre he sido como que, ¿sabes? Cuando me fui a Irlanda, yo me fui a un internado en Irlanda cuando tenía 15 años y era como que ahora me voy a Irlanda, al internado, ¿sabes? O sea, era como esta nueva aventura. Romantizándolo. Sí, y luego me gradué y luego ahora me voy a París a estudiar cocina. Y entonces luego de París era que ahora me voy a Miami a estudiar diseño y era como que siempre estos proyectos y estas ideas mías que fui logrando, además. Bueno, obviamente con mucho privilegio, ayuda económica de mis papás y todo, pero, ¿sabes? Yo también conozco otras personas privilegidas que es como que, por ejemplo, mi hermano, empezando por ahí, ¿qué creemos? Y mis papás le decían, bueno, te enviamos a... No, 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 yo me quiero quedar aquí. Entonces yo siempre tuve como esa idea soñadora de que no, otro proyecto acá, y ahora me quiero ir para allá, y ahora quiero... Y siempre lo tuve y siempre ha sido como muy parte mío. Y cuando me mudé a España y llego a Caracas, entonces no, ahora voy a tener esta empresa de catering, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro. Hicieron como pequeños proyectos que yo iba cumpliendo, construyendo. Y cuando llegué a España, era como que... Tenía el gran sueño de abrir un restaurante y lo hice, pero fue tal. La caída de culo y el trauma y el dolor, que después de eso tan fuerte fue como que Alejandra no tuvo más sueños. No tuvo más sueños. O sea, tipo, no había ningún tipo de norte, no había ningún tipo de qué estoy haciendo, nada, era como piloto automático. Porque ese era uno de tus sueños de toda la vida, ¿no? Sí. El tema de tener un restaurante. Sí, el tema de tener un restaurante. Sí, yo creo que cuando tú como que estudias cocina, siempre es algo que tienes como en la parte de atrás de la cabeza. Bueno, de hecho, no sé, aquí estamos en momento de confesiones, en verdad no sé, no sé si fue como que cuando llegué a España era como que bueno, sos lo lógico que ahora tienes que hacer. Entonces no sé si es que como que me perdí un poquito a mí misma, lo hice, lo odié y de repente fue así como que años, años en los que yo piloto automático. Piloto automático. O sea, ningún tipo de... Y ahorita ya tú me preguntas, Ale, que me quiero ir a Vietnam y luego me quiero ir a Turquía y luego me quiero ir a Dinamarca y eso, y voy a ser nomás digital y tengo estos proyectos y quiero escribir un libro sobre esto y sobre esto. Pero es algo súper reciente. O sea, que de verdad pasé mucho tiempo sin tenerlo y... Y ahorita yo me recuerdo y es como una niebla. Pero lo importante que es perderse para encontrarse, ¿no? Porque si no te hubieras perdido y no hubieras pasado por todos esos momentos difíciles, no hubieras sabido que te gustaba esto quizás. O sea, quizás lo tenías adentro siempre y siempre pensaste, coño, yo pudiera hacer esto. Pero una parte de ti siempre te frena y te dice, no, no te lances, es que lo seguro es el restaurante. Y hasta la aceptación de que estás perdido es algo que quizás no todo el mundo llega ahí. O sea, me ocurren varios casos que te quedas amarrado a una idea, aunque ya no te gusta, aunque ya no te hace bien, solo porque ese era tu plan. Ay, sí, grave. No, pero es que ese era mi plan y yo lo tengo que olvidar hasta el final. Chamo, pero los planes cambian, un poquito de flexibilidad. O sea, a ti, bueno, me perdí. Sí, esa fue la ruta que yo puse en el GPS y estoy yendo para allá, pero en verdad no. Vamos a poner otro. O sea, vamos a pasar un tiempo perdidos. Vital. Y sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día, que de verdad todo está cambiando demasiado rápido. Uno sí tiene que estar dispuesto, de verdad, a reinventarse. Y es algo muy bonito reinventarse porque yo creo que lo más bonito que yo de este cambio que pasé de chef a creadora de contenido y fue todo como inesperado y no fue algo nunca que me plantee y salí del otro lado triunfando, ¿sabes? Como que algo que me enseñó de verdad es como que a perderle un poco de miedo a vivir, porque vivir da mucho miedo. Poco se habla. Sí, sí, sí. Sin embargo, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Que no nazca. Así que bueno, aquí estamos. Así que a vivir, no, pero el miedo a vivir es clave. El miedo a vivir es ahí. Pero cuando, y no por caer en psicología barata, pero es que es tal cual en el momento en que tú de verdad como que logras reinventarte y salir de algo y salir del otro lado y tú no se acuerdas y no dices, perro, o sea, fueron años, años. Pero cuando el fin sale del otro lado. Total. Dicen que eso es lo que se siente parir. O sea, de verdad. Que dicen que la agonía es tan fuerte, pero que sales de eso y lo lograste. La felicidad queda. Que, ¿sabes? Sales tan empoderada y tal. O sea, es que tú dices, perro. Es esa idea de... Hay bajos muy bajos, pero también hay altos muy altos. Y mantener eso presente de que quizás ahorita estás en un sitio muy, muy fuerte. Quizás sería mi mensaje a algún inmigrante que ahorita está por la época como oscura, que sigue ahí pedaleando, que la vida son ciclos y saldrás de este ciclo. Vendrán otros ciclos malos. Pero qué bonito que digas eso. Creo que eso le va a ayudar a mucha gente que esté en este proceso de redescubrirse y de perderse y de volverse a encontrar en otro país. Me ha gustado mucho escucharlas porque tienen un proceso muy distinto entre ustedes y yo y conmigo. Conmigo también es diferente. Yo me puse a investigar como si había algún modelo así de este típico de fases de duelo específico para el duelo migratorio. No lo hay. De hecho, hay muchos modelos. Quiero que hoy hablemos en particular del que plantearon Bowlby, que por cierto, fun fact, ese es el señor que hizo toda esa teoría del apego, todo eso del apego ansioso, apego agitativo. Eso es el señor Bowlby, sí. Entonces él junto a otro psicólogo que se llama Parks hicieron este modelo del que vamos a estar hablando hoy. Pero ellos no hablaron de una fase que es la fase anticipatoria del duelo migratorio. Que es esa fase en la que ya tú tomaste la decisión, tú sabes que te vas a ir. Quizás te vas en una semana, quizás en seis meses, quizás en un año, pero ya tú sabes que vas a ir. Y desde ahí empieza tu duelo migratorio porque ya entonces empiezas a ver todo con nostalgia. Ay, esta es la última empanada que me voy a comer en mi país, sabes. Incluso las cosas más insignificantes, tú las vuelves significativas. Yo y esas dos amigas, ellas, yo tenía un catering en ese momento en Caracas, entonces no tuve que renunciar, pero ellas dos renunciaron a sus trabajos y pasamos un mes, las tres, de vacaciones en Margarita. Ay, qué rico. Y es uno de los meses más hermosos que yo me recuerdo de mi vida porque depanar a esta idea de que nos vamos, nuestra vida va a cambiar radicalmente y efectivamente así fue. Y qué bonito, pero aún así me recuerdo eso como un momento demasiado bonito porque fue como que lo exprimimos al máximo. Claro, claro. Claro, y volvemos a la misma de que dependiendo de tus circunstancias, esa parte anticipatoria es diferente. Igual hay que se la vive con mucha, mucha preocupación, ansiedad, no sé cómo me van a salir las cosas, esto no se ha dado, no tengo dinero. Para mí fue así, de hecho, porque fue durante la época del 2017 de las protestas en donde había guarimbas en dos lados y tenía una ansiedad de no poder irme. Me daba miedo quedarme encerrada dentro del país. Tuve mucha ansiedad, o sea, que ves que la diferencia, tú estabas con tus amigas de Margarita, tomando Margarita, yo llorando en mi casa. Así que, ¿será que me van a aprobar la visa? Porque yo no tenía ni papeles. Yo ansiosa por el tema de las universidades, yo no sabía a dónde me iba a mudar, yo no sabía si era a Granada, a Madrid, a Galicia, ¿sabes? Como que realmente no sabía a dónde iba y era ya, ¿sabes? Es así como que, bueno, yo me voy en un mes, pero no sé ni a dónde. Entonces, ¿sabes? Era muy incierto todo. Entonces, bueno, a mí me pareció curioso que ellos no incluyeran esa fase, la fase anticipatoria en su modelo, porque, coño, es una fase muy importante, muy importante. Y ahorita que estábamos hablando del tema global, imagínense cómo es la fase anticipatoria de la persona que escapa de un conflicto, de una guerra. No, Chama. Bueno, esa fase anticipatoria debe ser... No, y la idea de, o sea, no sé, me fui a Palestina, es que tengo como saturación de información y tiene que ser, o sea, es como que saber que estás dejando tu casa, pero que tu casa, o sea, la están bombardeando y que lo que hay es polvo. Y que no vas a poder volver, probablemente, o sea, tipo, olvídalo, ver, o sea... Que te destruyeron tu casita que con tantos años construiste. Donde está enterrado tu abuelo, donde, ¿sabes? Y eso, y no solamente es la pérdida física, material, sino la pérdida familiar que tiene ese... O sea, toda la gente que ha perdido su familia, sus seres queridos, es que es una situación... Yo creo que eso nos tiene muy afectados a todos ahora. Sí, ahí como que en la parte de atrás de la cabeza. Eso está en el inconsciente colectivo ahorita muy activo. O sea, ahorita el inconsciente colectivo está muy denso y está muy pesado y tiene sentido. Pues que todos estemos un poquito más ansiosos, un poquito más preocupados, un poquito con más de miedos. Porque es que eso está ahí, en el inconsciente que compartimos todos. Volviendo a este modelo de fases, que decíamos, no es solamente irte. Irte ya es difícil, la parte anticipatoria y tal, pero ¿a dónde llegas? ¿Y cómo te reciben? Uy, sí. Entonces, claro, esa primera fase casi siempre es de shock. Porque es demasiada nueva información, ¿no? Y todavía no te has dado cuenta de lo que perdiste. Porque es que hay tanta información que quizás las primeras semanas realmente no extrañas a tu país. O incluso no piensas tanto en ello porque es que estás sumergido en una nueva realidad con demasiados estímulos, con demasiadas cosas nuevas y quizás no terminas como de darte cuenta de qué fue lo que perdiste. Luego entras en una fase de justamente darte cuenta de lo que perdiste y entonces entras como en el anhelo, en la búsqueda, ¿no? O sea, te das cuenta del vacío que queda en tu vida por la pérdida de tu país, de tu cultura, de tu calle, de tu comida, de tu todo, y entonces caes en, que es positivo, ¿no? No lo digo de una forma negativa, ¿no? Pero a llenar el vacío. O sea, necesito buscar llenar mi vacío con cosas, bien sea con recuerdos y cosas de lo que está allá o con cosas de lo que está aquí, pero yo necesito enfrentar estas sensaciones. Luego viene esa parte como de desesperación, desorganización, que era la parte que tú decías de la rabia, de la rabia, del cuestionamiento, el quizás por qué estoy aquí, por qué me tocó esto. Yo sí me pasó igualito que a ti, yo tuve rabia hacia Venezuela, incluso rabia de que la historia se repita. ¿Por qué si mis abuelos se fueron para allá? ¿Me tengo que estar devolviendo yo? Sí, me daba rabia que la historia se estuviera repitiendo al revés. Claro, esa fase de cuestionarte también la decisión que tomaste. Me vine al país que es, me vine a la ciudad que es, eso también pesa, ¿no? Y esta es la fase crítica. O sea, el que entiendo, el que se queda atrapado, por decirlo de alguna forma, en esta fase, pero no te lo permitas mucho tiempo porque eso es muy fácil que te lleve a una depresión, es muy fácil que te lleve a un rechazo a ese país, a un punto tal que es que no te vas a adaptar. Porque quizás esa rabia que tú sientes a tu proceso, la proyectas al país. O sea, no me va mal por la rabia que yo siento. No es que este país es una mierda, o esto no funciona, y es que la gente aquí esto, y es que la gente aquí lo otro. Y es como, calma, porque igual estás proyectando una rabia que no tiene nada que ver con el lugar donde estás, ni la gente que te está rodeando. Entonces, si estás ahí, no pasa nada, no te juzgues, tranquilidad, pero buscas salir. No te puedes quedar ahí atrapado, porque necesitas llegar a la última fase, que es la fase en la que tú te reorganizas. Y dices, bueno, ya yo estoy aquí. Esta es mi nueva realidad. Yo tengo que mirar para allá, al futuro. ¿Qué me puedo ofrecer este lugar? ¿Qué estoy persiguiendo en este lugar? Y mirar a tu nueva normalidad. Y en esta fase no es que, ah, ya yo no pienso en mi país. Y yo, no, sí piensas, pero ya no es el protagonista de tu cabeza. No, o sea, ya armaste una nueva vida y estás viviendo adelante. Mi mamá a veces dice, que a mí me encanta esta frase, súper motivacional, que dice Alejandra, a veces hay que mirarse en un espejo y decir, deja el show. Entonces, ¿sabes qué? No, porque estamos hablando, ¿verdad? Por un lado, que sí, que la inmigración es demasiado fuerte, ¿sabes? Pero también estamos hablando de que es algo que es parte de la humanidad. Tiene situaciones de inmigración que son absolutamente brutales y devastadoras, como puede ser Palestina o Ucrania o, ¿sabes? O Siria, que está pasando en todo nuestro alrededor. Entonces, a veces yo sí pienso que es como que, ok, la vida te dio estos limones. Ahora, ¿sabes? Sí, está triste. Extraña todo. Pero de una manera más rough, más fuerte de decirlo de tú, mírate en el espejo, deja el show y aprovecha, que ahora tienes toda esta nueva oportunidad para conocer una cultura. Si estás en España, ver, o sea, una cultura espectacular, hermosa, sumérgete en esas profundidades y haz lo mejor que puedas con lo que te dio la vida. Y eso aplica para todo. Claro, claro. Y de hecho, yo quiero aprovechar que estamos aquí, tres mujeres que sabemos qué se siente esto, desplazarnos de nuestro país, sabiendo que nos estamos desplazando tanto, ¿qué podemos hacer para recibir bien al que llega? No, o sea, si ya nosotros hemos vivido lo que se siente llegar, seguro que tenemos buenos tips para que la gente pueda recibir bien al que llega. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos por fases? Vamos a empezar por la fase de shock. Si tú tienes a tu alrededor a un recién llegado, probablemente esté en esa fase de shock. Y en esta fase cuesta mucho, en general, abrirse y decir cómo te sientes y decir realmente por lo que estás pasando. Por lo que dije al principio de esta conversación, porque es que eso es abrumador. Es un poquito, no me toques la tecla, chama, que no me puedo venir abajo en este momento, ¿sabes? O sea, no hablemos de eso. Pero si tú puedes generarle a esa persona el espacio para que se abra, solo con que le escuches, ya le estás ayudando un montón. Porque quizás esa persona lo que necesita es contarte anécdotas del país para sentirse conectado y llorar contigo un poquito. O contarte lo que le gusta y lo que no le gusta de su llegada, de sus primeras impresiones, pero solo con que le escuches. Ya estás haciendo un montón, con que muestres ese interés. Oye, ¿y cómo llegaste? ¿Y cómo están las cosas en tu país? ¿Cómo está tu familia? Esas son cosas que esa persona realmente va a agradecer y le vas a ayudar a procesar esa primera etapa que está pasando. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que esté en esa primera etapa? O sea, supongo que también es una etapa que hay que vivirla, ¿no? Yo siento que también uno como que enseña mucho con ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. A mí me gusta mucho invitar a la gente a mi casa, ¿sabes? Ver que... O invitarlos como que eso, a salir a grupos, a conocer a gente nueva. Entonces, como que enseñarle como que, mira, ahí vas a vivir tu duelo, porque lo vas a vivir. Pero aquí hay un grupo de gente esperándote. Tienes una ciudad entera con una vida espectacular que te está esperando cuando ya, ¿sabes? Estés listo para salir de ese huequito, que es súper válido. Claro. Pero enseñándoles que hay vida después de, ¿verdad? Y porque la hay. O sea, uy, hay vida después de todo. Sí, sí, sí. Y que te recuerdes que es temporal. O sea, este momento es temporal. Calma, pon los pies en la tierra. Y es horrible. Es horrible. Pensar en eso me da como ansiedad. Yo me acuerdo cuando me mudé al fin del sofá de casa de mi tía, porque, claro, pasó un mes, pasaron dos meses. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Quiero mi sofá de vuelta, Alejandra. Y al fin llego a esta... Yo alquilé un cuarto. Ok. En un apartamento que era un desastre. O sea, era un piso que era un desastre. ¿La gente la conocías? No. Uf. No. Pero bueno, ahora son amigos. Íntimos. Ah, bien, bien, bien. O sea, pero era este cuartico, chiquitico, tenía un hueco de humedad del tamaño, o sea, tipo, del tamaño que podía salir una persona entera del hueco. Podrido, o sea, podrido. O sea, perfectamente pudo ocurrir un Stranger Things y salirte un demogorgo. Fácil, fácil. Pero me acuerdo que mi tía, o sea, muy presente en ese primer tiempo, bueno, y todavía con toda esta cuestión, me llevó a Ikea. Ok. Entonces compré mis sabanitas, compré una alfombra, y bueno, nada, acomodé el cuarto, compré, me acuerdo, lucecitas de estas como de Navidad, ¿sabes? Y limpié todo el cuarto entero, no sé, con mi hueco. No se me olvidan el hueco, con mi hueco. Limpié todo el cuarto y tal, armé todo, puse mi alfombra, puse mis peces, y me acuerdo que me acosté en mi cama, así que olía a sábanas, ¿sabes? Las nuevas de Ikea, con mi hueco. Y yo dije, bueno, estas son mis cuatro paredes, las pagué. Estas son mis cuatro paredes y estoy destrozada, pero esto se va a lograr. Y da ilusión incluso por el futuro, ¿no? Cuando te acuestas ahí dices, bueno, poco a poco. Bueno, dices, bueno, por ahora yo también tengo un cuarto. También algo, de nuevo, buscándole el positivo, bonito de emigrar, es como que vuelves a lo básico, ¿no? Entonces son pequeñas batallitas que va, o sea, me apadroné. Y luego, bueno, y conseguí el primer trabajo. Y bueno, mira, conseguí el segundo. Y como que vuelves a lo básico de supervivencia, de que vas logrando pequeñas batallas. Entonces yo invitaría a la gente a que te des el chancecito de apreciar esa, ¿sabes? Hoy fuiste a sacarte el padrón y te sacaste el padrón. Cúnchale, bien por ti. Esos pequeños logros. Esos pequeños logros, bien por ti, porque no es fácil. Te dieron tu nie, cúnchale. Celebralo con una cerveza. Celebralo, sí, porque lo lograste. Esas pequeñas cositas. Y a pesar de que decíamos, cada quien lo vive diferente, incluso entre nosotras tres hay muchísimas diferencias, creo que ese tip que acabas de dar, esa recomendación, es perfecta para esa fase de anhelo, de búsqueda, de llenar, porque estás tan revuelto que uno, o sea, si puedo añadir otras cositas, recuerda cosas felices. O sea, ve, mira fotos, mira videos, muéstraselas a la gente nueva que has conocido. Mira, esta es mi abuelita, te la presento. Esta es mi playa, mi empanada, mi, sabes, como que conéctate con eso. También con lo que dices, no solamente lograr como esas diligencias y esas cosas que tienes que hacer, sino el día a día. O sea, organiza, tengo una rutina y trata de anclarte al momento presente porque es difícil. En esa primera época, yo creo que a mí eso me tomó por lo menos dos o tres años el volver a organizarme. Sí. Igual, de hecho, lo estábamos hablando tú y yo, se perde el poder hacer ejercicio del poder, porque incluso también depende... Pero no lo digo tanto como que por una rutina, que también. Lo digo sobre todo, ¿saben esa sensación de tengo el cuerpo aquí y la cabeza en Venezuela? Hay que hacer algo para traer tu cabeza aquí. Entonces, a lo que me refiero con anclarte en tu día a día es a eso. O sea, bueno, estoy haciendo la compra, no me importa si me tardo 15 minutos de más solo por ver qué hay en este supermercado. Y fíjate en todos los nuevos productos, cosas que no... Porque es una forma de anclarte, a eso es a lo que me refiero. Ya, ya, ya. Porque si no, esa sensación de la cabeza allá y el cuerpo aquí es que es una fuga energética muy fuerte, ¿sabes? O sea, es que tienes la cabeza en otro lado literalmente. Sí. Pero para la segunda fase, cuando ya empiezas más o menos en ese proceso de adaptación, recomendarías hacer otras actividades. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo quería sacar aquí, aprovechando que estamos contigo, Ale, es que yo sé que tú publicaste un libro espectacular ahorita. Es un libro de verdad que, para los que no lo han visto, voy a poner... Bueno, vamos a poner una imagen del libro aquí. Para que vayan a verlo y vayan a comprarlo, porque es una belleza del libro. Vámonos para Venezuela. Vámonos para Venezuela. Vámonos para Venezuela. Y además que, como ya comenté en el principio, Ale es una excelente storyteller. Escribe muy bonito. Las ilustraciones las hizo ella. Realmente con mucho trabajo y sudor. Eso lo estuvimos hablando la otra vez. Le tomó mucho tiempo hacer ese libro. Y quiero preguntarte si esto fue una de las maneras en las que tú lidiaste con tu duelo migratorio. Porque escribir sobre Venezuela, mientras estás en otro país, escribir sobre todas estas cosas, te debió haber despertado ciertos sentimientos y emociones, ¿no? Sí, ahora que lo dices, creo que sí. Que sin duda, para mí en verdad fue... Porque claro, entonces luego hay otros tipos de duelo, ¿no? Tengo una nueva sobrinita, que ella tiene, bueno, tres añitos. Y yo pensar que ella no creció en Venezuela, que iba a hablar con un acento diferente al nuestro. Que a mí me lo dicen muchísimo, o sea, papás, ¿qué coño? O sea, no solo emigraste, pero ahora tus hijos tienen un acento que tú no reconoces, ¿sabes? Que no es tu acento, que no es el acento de tus abuelos, de tus papás. Y, coye, eso es otro tipo de duelo muy fuerte, ¿sabes? Entonces, fue una manera de lidiar con eso. Como que, coye, Venezuela sigue ahí y vamos a visitarla, así sea en imágenes y en ilustraciones. Entonces, sí, sí, sí creo que en cierta parte. Y la verdad que escribirlo, yo siempre le digo, escribirlo no fue difícil, o sea, fue así como que... Porque hay personas, ah, yale, entonces hiciste un research y entonces... ¿El libro salió? ¡Qué lindo! O sea, pero taca, 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 o sea, tipo... Entero, así de... Que capaz es el libro un poco de la perspectiva de una persona capitalina, ¿sabes? De Caracas, porque es como que Caracas, y como que un poco los alrededores, y bueno, los llanos y acá, pero muy como... Muy caraqueño. Que obviamente ya tengo que hacer el próximo porque salieron los maracuchos y que, mira, Alejandra. Pero entender que esto fue un libro, o sea, muy de mi corazón y muy como que de aquí adentro. ¡Qué lindo! Entonces, y sí, sin duda sí creo que ayudó de esa manera, y espero que esté ayudando también a otros papás. Algo que me sorprendió, que es como que esta herramienta magnífica de enseñarle a los niños, o sea, porque yo en verdad no... Ni siquiera yo lo veía como algo educativo, imagínate, yo... Imagínate tú. Tú puedes creerlo. Yo lo primero que pensé fue, se lo voy a regalar al hijo que acaba de tener un amigo mío para que aprenda a hablar español, y para que aprenda de Venezuela, porque es muy educativo. Bueno, imagínate, o sea, yo, es que fue una cosa hecha tan como... De forma intuitiva, ¿no? Tan intuitivo que salió bien, ¿sabes? Que a veces eso pasa, que salió bien. Y sí, me encanta la idea, o sea, muchos papás me dicen que, ay, el otro día llevé a mi hija a una panadería, estamos en Alemania, y la llevé a una panadería venezolana, y habían golfiados, y cuando mi hijo dijo, ay, yo sé que esos son golfiados del libro, ¿sabes? Y la mamá me dijo, o sea, qué cosa tan fuerte. ¡Qué lindo! Sí, es un poco triste también, ¿verdad? Pero es como, ¿sabes cuando algo es tan triste que es bello? Sí. Sí, es como ese tipo de tristeza hermosa, porque además es una forma, y además esto es otra de las recomendaciones que tenemos para ustedes a la hora de lidiar con este duelo migratorio, que es, ten rituales, ¿sabes? Ten cosas que te acerquen a tu país, desde una fiesta de despedida, una fiesta de bienvenida, cómete tu arepa por la mañana, mira estas imágenes, cuenta historias de tu... Esto son rituales de conexión, y al final es tristemente hermoso, pero es la forma en la que lo puedes tener presente y más transmitir a tus hijos. ¡Qué lindo lo que hiciste! Sí. Ahorita a mí me encanta, por ejemplo, que mi novio, él todas las mañanas se toma un café, pone la greca y come arepa. Yo no desayuno. Pero todas las mañanas mi casa huele a arepa y café. ¡Ay, qué rico! Y eso yo siento que no hay cosa más venezolana que ese olorcito mañanero a cafecito y arepa. Aparte es muy particular, ¿sabes? Y, ojo, oye, yo ya con eso soy feliz. O sea, es como que, mira, yo puedo salir de Venezuela, pero Venezuela sigue aquí. Se viene conmigo, mi cosa está aquí. Por cierto, te quería preguntar, aprovechando, ¿vas a sacar más versiones del libro de diferentes partes de Venezuela? Sí, sí. Y tal cual, de diferentes partes de Venezuela. Como, vámonos al llano, vámonos a... Sí, cosas así. ¡Qué lindo, me encanta! ¿Cuánto las vas a sacar este año? Bueno, en el 2024, pues ya tenemos como que planes, hay dos proyecticos de ese estilo. O sea, de libros de vámonos pa' y vámonos pa'. Ok. Y, bueno, y vamos a ver qué tal y seguimos pa'lante. O sea, estaba hablando con una amiga colombiana y me dijo, Ale, yo quiero hacer vámonos pa' Colombia. O sea, es como que... Y yo dije, wow, esto en verdad se puede convertir en una manera muy bonita. Aparte es como una manera de viajar, ¿verdad? Y conocer sabores. Y tomarlo ya ni siquiera que sea de los venezolanos volviendo a Venezuela, no es. Quien quiera, vámonos pa' Venezuela. Total. Y quien quiera, vámonos pa'. Entonces me pareció como una manera muy bonita de enseñar cultura y gastronomía. Porque yo no puedo hacer una sin la otra. Claro. Como que hay diferentes países. Así que sí, es un proyecto que se viene. Y todo nació, ¿sabes? Eso fue una carta de amor que yo le hice a mi sobrina. Ay, no. Y, ¿sabes? Y a Venezuela. Y de repente, pues se está convirtiendo en esta cosa súper bonita que... Que yo nunca vi. Yo siempre fui, había lectora. Siempre fui muy amante de los libros de niños. Incluso de adulta. Siempre, eso, he escrito. He leído mucho y he escrito mucho. Y hablando de lo de reinventarse y llegar a cosas que uno no se imaginaría. Qué fuerte que ahora me metí en este mundo casi sin querer. De la escritura infantil. De la literatura infantil. Y me he enamorado. Y a pesar de que también estoy haciendo mis redes y todo ese rollo. Es algo que me quiero. O sea, estoy tomando cursos de escritura. O sea, como que... Por casualidad de la vida, llegué a esto. Que ahorita digo, tiene todo el sentido del mundo. Pero que nunca hubiera llegado aquí si no... ¿Sabes? Si no hubiera ido. Si no hubiera pasado roncha. Si no hubiera... ¿Sabes? Todo se complementa en tu vida. Ahora que me estás contando la historia entera. O sea, el diseño te ayudó a darle toda la ilustración. Y todo el sentido de qué colores van a quedar bien. Qué imágenes pueden quedar bien. Luego la gastronomía que tuviste en la educación. Y además de eso, creas contenido todo el tiempo de gastronomía en tus redes. Hablas del duelo migratorio. O sea, todo se ha juntado ahora. El tema de la escritura siempre me gustó leer. Y ahora... Y siempre me gustó escribir. Y los videos que llego ahorita. Los videos que llego ahorita que son yo cocinando mientras doy un escrito. Yo no hubiera hecho ese tipo de videos. Si yo no hubiera decidido que yo iba a escribir este libro. Entonces, ¿sabes? Y quizás mi cuenta no estaría donde está si no fuera por eso. Entonces, es muy loco como... Hay una decisión de tu... O sea, una decisióncita de tu vida alimenta a la otra. Y de repente estás del otro lado y tú dices... ¡Guau! No lo hubiese planeado estar aquí, ¿no? Muy loco. Muy, muy loco. Yo tengo que escribir como que sobre todo este proceso también. Porque creo que una de las cosas de inmigrar es justamente eso. Estoy saliendo de mi zona de confort. Tengo que aprender una serie de cosas que yo nunca me había planteado. Y... ¿Sabes? Tienes a una chama que es enfermera y de repente aquí está de camarera. Y que allá era odontóloga. Y de repente aquí está cuidando a unos niñitos. Y hablándoles en inglés. Y tú dices... O sea, sí, es una mierda. Porque además de las cosas que yo... ¡Qué cagada! Pero por el otro lado, tómatelo también como una oportunidad que se está dando el universo de vivir otras vidas. Y otras experiencias. Y otras cosas. Y que creerlo que todo va a sumar para... O sea, todas esas experiencias van a sumar para luego convertirte en la persona que tú. O sea, todo. Todo suma. Todo suma. Así es. Claro. Y si ya además me gusta que lo pongas así como lo que es real, ¿no? No es bueno. No es difícil. Es una mierda. Entonces, si ya eso es lo evidente, ¿cómo puedes hacer para enfocarte en lo que te aporta? ¿No? O sea, si es demasiado obvio y evidente la dificultad, pon esfuerzo en ver los beneficios. Porque también están ahí. Y además con la paciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en esas fases de desespero, de rabia, hasta en la de búsqueda y anhelo. Quizás, por ejemplo, no es el mejor momento para tomar decisiones importantes. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, date un chance. Organízate. Estalízate. Y a veces te puedes. O sea, a veces te puedes dar un chance. Porque también yo creo que a veces uno como que tiene esta idea y eso es un poco lego hablando, ¿verdad? Yo estoy por encima de esto y yo tengo esto no sé qué cuándo y yo tengo estos grandes planes y no es tan mal que te des un momento de pausa en tu vida. Que quizás estás trabajando de camarera en una cafetería, pero eso te permite tener el tiempo para ir planeando tus otras cositas o incluso te da el tiempo de no pensar en nada. A veces uno no puede estar pensando en nada. Entonces te da un tiempo de que simplemente vas, trabajas en tu cafetería con calma, haces tus cositas, tienes tu rutina, tienes tu horario. Y te da un tiempo de volver a recolectar fuerzas y tal para ver si es que vas a emprender, si es que te vas a lanzar en redes. Y eso no tiene nada de malo. Bueno, ya me da la impresión de que llegaste a tu última fase porque te veo muy... Yo estoy segura que no. ¿No? Bueno, es que estás radiante. Yo te veo el interesante del sueño, en tu nueva realidad. No, yo me siento on fire y como que... O sea, también que es preocupante, porque por eso te digo que no. Porque la vida siempre, tú, la vida siempre se va a encargar de volverte a sentar. Sí. Eso, o sea, porque... Pero ya será por otra cosa, ¿no? Sí. No tanto por tu transición migratoria. Yo te veo madrileña. Ay, chaval. Te digo la verdad. No, yo amo Madrid. No, de verdad. Y yo digo que las ciudades pegan con las personas. Sí. Capaz hay alguien que nos está escuchando ahorita, que quizás emigró y tiene, yo qué sé, dos, tres, cuatro años y todavía no termina de cuajar. Coño, vete para otro sitio. O sea, tienes un mundo entero esperándote. Vete para otro sitio. Busca otro sitio, o sea, es como que, bueno, quizás es más fácil decirlo que hacerlo. Pero, pero... Pero considéralo, ¿no? Considéralo, porque hay espacio. O sea, auténticamente las ciudades pegan con las personas. Sí, sí. Y las ciudades tienen como energía. ¿Verdad? Total. O sea, hay ciudades que tienen vibras completamente diferentes. Distintas. Total. Y hay como que... Y de nuevo, a mí no me gusta generalizar nacionalidades, o sea, tipo naciones enteras. No, no se puede, porque son millones de personas. Claro. ¿Cómo vas a generalizar? O sea, y usted seguro, yo he estado sentada en conversaciones comunes, y saben que es que no soporto a los españoles. Coño, hermana, aquí no estoy... Entonces no estás en España. Exacto. O sea, buscate otro sitio, porque ¿sabes que hay burda en España? Español. Exacto. No sé si te habías dado cuenta. Pero mira, este es tu país, de hecho. Si estamos con esta mentalidad cerrada, y vamos a generalizar a todos los españoles, porque has tenido una serie de experiencias en las que tú, los españoles... Chama, no te preocupes. Tienes a los italianos aquí al lado, tienes a los franceses. Que bueno, que a ver, suerte con ellos. Tienes a los portugueses, vete para Dinamarca, vete para Irlanda, vete para Latinoamérica. O sea, tipo... ¿Qué lugar para ti hay? Lo que pasa es que tienes que ver... Consigue tu puesto en el mundo. Velo consiguiendo. Yo algo para mí, a pesar de todo lo que he pasado a mi Madrid, desde el primer momento... Y mira que yo vine a Madrid con cero expectativas. O sea, yo nunca... O sea, para mí Madrid nunca fue un destino. Y mira que yo soy una persona que sueña con vivir en diferentes sitios. Y yo nunca ni consideré Madrid. Yo consideraba Sevilla, que era donde era mi abuelo. ¿En serio? Y que yo conocía mucho, porque yo conozco mucho Sevilla de toda mi vida. Yo fui a mi primera feria de Sevilla cuando tenía 17 años. Ay, imagínate. Sí, o sea, para mí... Entonces Madrid nunca fue una consideración. Pero, coye, si llegaste a Madrid y no era para ti, pues entonces... Pienso, otro sitio, no pasa nada. No pasa nada. Yo lo ato mucho con el tema del agradecimiento. Porque si tú estás en un nuevo país y no solamente no estás agradecida con las oportunidades que te están ofreciendo, sino que encima les tienes rabia... Ahí se te complica la cosa. Claro, es que está difícil que te reciban, porque es que tú no tienes una actitud. Yo defiendo a España a amigos españoles. Constantemente. No, porque es que Madrid, joder, ti... Y yo, no te metas con mi ciudad. Total. No te metas con mi ciudad. Total. Y yo ahora, hoy en día, a ver, yo tengo mi acento venezolano, pero yo me considero española de corazón, porque es que a mí los españoles me abrieron las puertas de su país, me brindaron oportunidades que yo sé que yo en Venezuela no hubiera tenido. A mí estas cosas que yo estoy viendo ahora, las hubiera vivido distintas en Venezuela. Pero a mí me han abierto mucho las puertas a los españoles. Entonces, yo creo que independientemente de que si estás en España o si estás en algún otro país, voy a agradecerle a esa nueva sociedad que te abrió las puertas y te dijo, mira, te voy a dar un trabajo. Quizás no va a ser el trabajo de tus sueños, pero te va a permitir sobrevivir. Y luego, poco a poco, vas a poder crecer. Lo que pasa es que esa sensación de agradecimiento que tú dices es necesaria, pero es difícil cuando estás tan cegado por las cosas negativas que pasan en tu vida, que a muchos nos pasa, que nos hundimos en esa sensación de me estoy hundiendo y no veo lo positivo. Pero hay cosas positivas que pasan. Pero si te cuesta, fuérzate, porque es que no va a pasar milagrosamente. Y incluso ya como que el agradecimiento está aquí de este extremo y es que del otro lado está la crítica. Porque entonces tú no eres de aquí y vienes a criticar. No es que los españoles son unos flojos porque la siesta, porque esto, porque lo otro. No puedes llegar acá, esperar a que te recibamos, te aceptemos, tenemos un lugar en nuestra sociedad mientras nos criticas. No nos digas lo que hacemos mal. Si no te gusta lo que decimos, no, vete. Porque quizás este no es el lugar para ti, pero no critiques. Cualquier ciudad, país que tú llegues, siempre va a haber una cultura para conocer bellísima. Siempre vas a tener una gastronomía porque yo no conozco un sitio en el mundo donde su comida no sea de muerte. Sumérgete en esa idea cultural, gastronómica y tal cual. Trata de conseguirlo bonito porque cualquier parte del mundo va a tener algo bonito que ofrecerte. Claro, total. Y te invito a que lo veas con curiosidad. Con curiosidad. Sencilla, con esa actitud. Bueno, ¿por qué la gente aquí, todos los negocios cierran de 2 a 5? No lo sé, déjame ver cómo funciona esto. ¿Por qué esta economía igual funciona si todo cierra de 2 a 5? Bueno, velo con curiosidad, no con rabia, no con crítica. A mí me pasó y si llega un momento, y yo utilizo esa historia a veces cuando le cuento a un amigo que está visitando lo que sea, lo que a veces es ese shock cultural que es España, ¿no? Que literal, bajas a la farmacia y dices, disculpa las molestias, estamos cerrados, hoy es el cumpleaños de Toto. Entonces, uno como americano, porque uno como americano, porque es un pensamiento muy americano, tú dices, o sea, tú agarras y tú dices, bueno, ok, me voy a otro sitio, entonces empiezas a molestarte, empiezas a pensar, dices, coño, ¿cómo van a cerrar hoy un sábado? Por el cumpleaños de Toto. Por el cumpleaños de Toto, y empiezas a darle vuelta y dices, coño, y ya tú le empiezas porque uno tiene lo del entrepreneur, el emprendedor en las venas, ¿no? Y tú dices, coño, tienen esa farmacia ahí, ellos deben estar pagando tal de alquiler, entonces ellos ponen no sé qué cuánto y ponen un plan, no sé qué cuánto, entonces estarían haciendo esto el mes y podrían estar ganando, y ya tú le hiciste un plan de negocio a este hombre, ¿no? Y la realidad de la situación es que ese hombre, esa farmacia, la tienen desde sus abuelos, ellos saben exactamente lo que ganan cada día al mes, eso les alcanza para irse su festivo a su casa de pueblo, sus veranos a la playa. Total. Y viven tranquilos. Y para ellos es más importante ir a cumpleaños de Toto. Que facturar ese día, y eso está bien. Y eso es bonito, porque de hecho, tú también. Y no tienes que coincidir, quizás para ti, tú quisieras. Quisieras perderte el cumpleaños de Toto. Ver, pero no pasa nada. Claro, yo propongo, porque tenemos esta idea, ¿verdad?, de pensar en binarios, ¿no? Eso es bueno, eso es malo. Son dos maneras de verlo, y no pasa nada. Entonces, o, o sea, agarras ese chip y dices, coño, y a veces yo lo aplico, entonces me voy a, coño, a veces yo quiero ir al cumpleaños de Toto. Y ahora yo me permito, a veces, ir al cumpleaños de Toto, y te das cuenta que no pasa nada, y aprendes eso por ese lado. Y por el otro, hay otra cosa que para mí también, o sea, que yo siento que es como que algo constantemente un show cultural hablando de España, ¿no? Los venezolanos dicen, es que los españoles se quejan mucho, ¿verdad? Los españoles se quejan mucho. Y mira, yo he vivido con españoles por mucho tiempo, he tenido muchos, o sea, tengo amigos muy cercanos españoles. Y es verdad que los españoles se quejan. Los venezolanos chalequeamos. Y yo no te estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra. Simplemente es nuestra manera de interactuar. Igualmente cuando yo te llevo mucho tiempo sin ver, y te digo, yo qué sé, ay, chama, vi cómo te cortaste la po... Bueno, ahí está. Y entonces uno se ríe, y uno se ríe, es como que ja, 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 jiji. Y todo es un chiste, hasta que llega un punto en que, de verdad, nos vamos a reír de eso, y si no, nos vamos a reír de eso, y si no, nos vamos a burlar de eso, pero solo estamos jodiendo y auténticamente, en verdad, no... No tenemos un límite. Sí, pero no hay como más profundo de eso, es nuestra manera de relacionarnos, nosotros jodemos. Es para la joda. El español se queja, pero de nuevo, no es más profundo que eso, es simplemente como que, joder, viste que hoy está lloviendo, que coye, la lluvia, es que joda, no, la lluvia, no sé qué cuánto, y es que esto, y entonces el otro dice, ay, sí, no sé. Y es el mismo baile. Lo que no nos damos cuenta es que es exactamente el mismo baile, y hay personas que dicen, no, pero es que uno hace daño y el otro alegra, coño, a mí a veces me han chalequeado. Y me han hecho daño. Y te picas, y te quedas picado todo el día. Y no alegra para nada, y a veces uno necesita quejase. Y está bien. Porque uno se siente bien quejándose en conjunto, entonces de nuevo, uno no está mejor que el otro, no, es que ellos, es que nosotros los venezolanos somos seres elevados, que vemos todo como un humor especial, y no es que los españoles sean unos malagradecidos que de todos se quejan. No, simplemente son maneras culturales de relacionarte, y que en verdad es igual de superficial, igual de... Hasta de automático. Igual de automático. Sí. Sí, sí, sí. Guau, nunca había hecho ese paralelismo, y es tal cual, es perfecto. Es perfecto. Sí, el otro día me puse a usar esta cabecita y dije, guau. Yo tampoco lo había pensado así, y es verdad, el sello cultural de nosotros es joder por todo, joder por absolutamente, incluso yo me acuerdo que las desgracias más feas que nos han ocurrido a los venezolanos siempre hemos sacado un chiste. Pero ahora que lo pones en esas palabras, digo, sí, tiene total razón, pero al final es lo que dices, es algo muy superficial, es algo muy cultural. Y ahora cuando tienes a ese amigo particular, o ese viejito particular español que se queja burda, o el portero, no sé cuánto... Lo puedes entender mejor. Lo entiendes mejor, y a mí me da... O sea, como bueno, a mí me dan risa, porque tú dices, que cuchi, mira lo siento español que ando. Igual como ya dirán, mira qué gracioso el venezolano que todo se ríe del secuestro express de la hermana que está ocurriendo en este momento. Sí, 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 sí. Sí, el español, como, estás bien. Sí, sí, nosotros contamos las cosas con una naturalidad y que no, a mí me secuestraron. No, pero tranquila, todo bien, aquí estamos bien. Y el español después así en su ducha, y qué pobrecita. Sí, 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 sí. Esta gente no está bien. No está bien, gente. Sí, les ha pegado, les ha pegado. Mira, me ha encantado hablar de todo esto, y ya como para cerrar, Ale, en este último, esta última fase, ¿de cómo ves tú al futuro? Uf. ¿Cómo lo ves para ti? O sea, ¿qué ves para ti? Ay, chava, no sé. Yo tengo mucha como esperanza, ¿no? O sea, de verdad sí siento que como que he cerrado un ciclo, ocho años, ¿verdad? Ocho años de ese comienzo de entrar a España, de conseguir lo que me gusta, de conseguir mi puesto, de volver a soñar, ¿verdad? Para el futuro. Tengo planes muy bonitos para el 2024. Si los logro, increíble. Si no los logro, no pasa nada. Cada día más enamorada de España, y con sueños ya de conquistar otras partes del mundo. Eso es lo que veo. Pero bueno, ahí vamos. Como una ardillita. Y te deseo lo mejor, Ale, porque de verdad te lo vas a hacer. Yo también. Gracias por invitarme. Gracias por venir. O sea, me encantan con ustedes, y aparte me encanta que como que, no sé, tienen unas perspectivas, no sé, esto me gustó, lo repetiremos. Claro que sí, claro que te invitaremos otra vez, y hablaremos de otras cosas. Sí, sí, sí. Ya nos contarás, cuando estés conquistando el mundo, con tus libros, nos vas a contar, o sea, vas a venir y nos vas a decir todo. Yo ni siquiera quiero conquistar tanto el mundo, yo lo que quiero es una finca, y tener unos chivos y unas aves, entonces, quizás, el próximo, lo hacemos en tu finca, nos invitas. Claro, es que yo quiero poder ir al cumpleaños de Toto, entonces, a mí ya me atraparon, entonces, yo quiero mi finquita. En un pueblito. En un pueblito con mis chivitos, entonces, quizás el próximo. Lo grabamos, ahí, riquísimo. Pero si no hay chivos en la cámara, no quiero nada. No, ok, ok. Un chivito, una vaquita, un animalito. Ay, calla, es una microbanca. Ay, no, mi amor. Es una microbanca, eso amo. Yo quería personalmente agradecerte, Ale, porque hablar contigo en estas últimas semanas ha sido súper bonito para mí, de verdad que siento que gané una amiga, ganamos una amiga, Mar y yo. Sí, cuente con eso. Sí, y nada, y estamos súper emocionadas de tu futuro, porque sé que con tus ganas, con tu energía, con el trabajo que le pones a las cosas, vas a llegar lejos. Y yo sé que, tú lo crees, vamos a llegar lejos, pero tú lo crees y nosotras también lo creemos. Ay, sin duda. Ok, qué bonito. Sí, bueno, y a ti que estás escuchando este episodio, no sé si estás recién llegado a un lugar, si ya tienes tiempo, o incluso si estás en tu país y pensando en emigrar, esperamos que algo de esto te haya dado un poquito de luz, un poquito de esperanza en una montaña rusa, así que búscate a la gente con la que compartir ese viaje de montaña rusa, porque está mucho mejor acompañado que solo. Búscate a tu Ale. Y date tu tiempo para, eso, felicitarte a ti mismo, porque esto es difícil y ahí estás, a pie de guerra, guerrera. Así es, así es. Y bueno, para los que no se han suscrito a nuestro canal, por favor, denos una suscripción, denle al botón ahí de suscribirse. Cuéntenos qué les pareció este episodio, les gustó, qué cosas les gustaría escuchar. Vamos a estar hablando en esta temporada sobre sanar. Ale fue nuestra primera invitada a sanar el duelo migratorio, pero vamos a estar hablando de sanar nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con la comida. Hasta con la música. Con la música, con la muerte. Se vienen episodios invitados muy, muy bonitos, así que esperamos que nos acompañen en esta nueva temporada. Y como siempre, chicos, pueden encontrar en la descripción de nuestro vídeo en YouTube todas las fuentes a todos los datos que estuvimos dando hoy. Recuerda no confiar en todo lo que ves en internet, revísate en tu criterio propio y confirma tú mismo la información, así que ahí puedes encontrarla. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos pronto. Chaito. Chao. Chao.